Hola familia, ¿cómo están? Soy Alex y bienvenidos a otro Preguntas y Respuestas. Vamos rápidamente. Werner MG nos pregunta, Profe, buenos días. ¿Para usted qué es mejor, un buen carro modelo 2012 como un Mazda 2 o un carro modelo 2022 como un Logan? ¿Qué prioriza, nuevo o viejo? Son dos cosas bastante importantes a considerar. Si tienes el conocimiento y si tienes la paciencia adecuada para comprar un carro más antiguo, lo puedes hacer. Pero si aún todavía o es tu primer carro y no tienes el conocimiento suficiente como para poder saber qué debes de mirar, qué debes de preguntar, cómo lo debes de analizar muy bien antes de comprarlo, es mejor que te vayas por un auto más nuevo posible. Es decir, en este caso, el Logan 2021, en el cual existen más posibilidades de encontrar un auto en mucho mejor estado, lo que no vas a encontrar en un carro un poquito ya más antiguo, como un Mazda 2 2012. Es decir, que lo vas a encontrar con más kilómetros, no vas a saber tanto el pasado del auto, cuántos dueños ha tenido, cómo lo han tratado. Así que son cosas muy diferentes a considerar. Hay muchas personas que tienen bastante experticia, ya tienen mucho conocimiento, conocen mecánicos, saben dónde llevar el auto. Y eso les da la posibilidad de encontrar un carro en muchas mejores condiciones, porque ya lo hemos hablado anteriormente, que lo puedes encontrar muy bien equipado, incluso más seguro, más grande, más potente. En caso del 2021, como el Logan, es un carro muchísimo más sencillo, pero más nuevo. Así que la tranquilidad es muy cercana a la felicidad, lo que te lleva a comprar o a tomar una muy buena decisión. Es decir, el carro más nuevo posible. Jorge Nino 2260, ¿Qué hubo, profe? Pregunta, ¿Con un salario de 3 millones mensuales, puedo mantener un Mazda 3 de primera generación? Gracias, muy buenos videos. Profe, debes de tener en cuenta que no es tanto lo que yo gano mensualmente, sino lo que me queda a final de mes. Muchísimas personas viven sobregirados o viven al límite de lo que les ingresa. Así que la pregunta es, ¿Tengo para mantener un automóvil? Hoy en día se está volviendo muy complicado, o ya se volvió muy complicado mantener un auto. Porque son muchas cosas a tener en cuenta. SOAT, tecnomecánica, impuestos, gasolina, que es demasiado variable, porque el SOAT es fijo. Ya tenemos un valor en el cual el gobierno, el gobierno de cada país lo ha puesto. Pero el combustible depende de cuántos kilómetros vamos a recorrer al mes. Muchas veces en un mes recorremos menos kilómetros que el siguiente mes o que el mes pasado. Así que esas son cosas demasiado variables en el caso del combustible. Pero hay cosas que no sabemos qué nos va a suceder, como mantenimientos, cada cuánto le vamos a cambiar el aceite al carro, si pidió amortiguadores, si pidió llantas, si pidió alguna reparación, alguna correa de distribución o correa de accesorios. Así que más bien, te recomiendo que debes de analizar muy bien cuánto te queda al final de mes para poder mantener un auto. Y asimismo podemos tener exactamente cuánto es el valor que te queda a final de mes para poder mantener un auto. Por ejemplo, hay personas que se gastan a estos momentos 300 mil pesos mensuales de combustible o 400 o 500. O hay personas que se gastan un millón o millón 200 o dos millones en caso de carros muy costosos de mantener. Y si a eso le quieres sacar mensualmente para tener lo del SOAT, para tener la diferencia o lo que debes de ahorrar respecto a la tecnomecánica y respecto a los impuestos, pues tranquilamente un carro puede ser alrededor de unos 500, 600, 700 mil pesos si estamos hablando de un carro económico y si no lo sacas muchos kilómetros diariamente, lo que te va a generar en gastos mensuales sin que sean las cosas de mantenimiento normales porque son demasiado variables y nunca sabemos cuándo se van a presentar o en qué momento. El Suzuki Celerio es un auto que a mí me gusta principalmente, más que todo en su diseño, en su primera generación. No sé por qué Suzuki, bueno, de hecho nunca ha sido su fuerte los diseños de los autos y el Suzuki de segunda generación, me parece que hubo una involución y me gusta más el de primera generación. Incluso viene con el mismo timón de la Suzuki Gran Vitara o de sus hermanos mayores, viene con unos mejores acabados y si lo comparamos con su hermano un poco menor que es el Suzuki Alto, tiene un motor más grande de 4 cilindros, 1.0 con mejor respuesta, con unos mejores acabados, mejor interior, incluso también tiene una mejor capacidad de bodega y tiene un espacio interior mejorado. Así que el Suzuki Celerio te lo recomiendo. Se ve poco y en algunos momentos se encuentra muy caro en el mercado del usado. Jonathan García, Hola profe, cordial saludo. ¿Qué recomendarías entre una Chevrolet Tracker o una Hyundai Tucson con un presupuesto de 45 a 50 millones de pesos? Bueno, son camionetas distintas. ¿Por qué? Porque la Chevrolet Tracker es más citadina, pero viene más equipada y ahora le voy a decir a partir de cuándo. La Hyundai Tucson es una camioneta un poco más capaz, es más ruda, es más grande, de hecho es de una categoría superior que la Chevrolet Tracker. Tiene mejor altura sobre el suelo, tiene mejor ángulo de ataque, mejor ángulo de salida y por supuesto al ser más grande tiene mayor habitabilidad, pero al mantenerla, por ser un poco más grande, es un poco más costosa de mantener. Yo me iría, si no necesitas esas capacidades off-road que sí puede llegar a tener la Hyundai Tucson, me iría por la Chevrolet Tracker. Pero a partir del 2017, que es donde encontramos mucho más equipamiento y a mi gusto o a mi juicio, es una camioneta muy atractiva. ¿Cuál sería una mejor opción? BMW 525i E60 2009, Audi A4 1.8 Turbo, Audi A4 2.0, ambos 2010 o Mazda 6 All New. El consumo no es problema, la idea es deportividad, equipamiento y fiabilidad. Gracias. Hace muchos años, tuve en mis manos un BMW 525 2009 y les puedo decir que es una berlina, que es prácticamente una limusina. El espacio interior es gigante, los acabados, el refinamiento, incluso viene con encendido por botón, viene con una capacidad y un equipamiento espectacular. Espectacular. Con un motor inmenso, 2.5 litros, pero es un carro que consume gasolina como él solo. Es un carro mucho más difícil de mantener, incluso en el mercado del usado se consigue muy, pero muy barato. Incluso siendo un carro más grande que un Serie 3, se consigue más o menos al mismo valor o incluso en algunos momentos más barato. Pero si hablamos ya, de un Audi 1.8 Turbo, ahí sí ya encontramos un carro con unas pretensiones más deportivas. Es un carro más juvenil, también el que lleva el motor 2.0, algo que no vamos a encontrar en el 525 porque es un carro ya demasiado pesado y que mide casi 5 metros de largo. También el Mazda 6 All New, que no tiene nada que ver con el Audi o con los BMW, también tiene pretensiones deportivas, pero no tiene ni el torque, ni extracción trasera, simplemente que tiene el refinamiento y que tiene por dentro su iluminación y su capacidad deportiva, simplemente que da unos pincelazos, nos da un abre bocas de lo que puede ser el mundo de los autos deportivos. Pero el Mazda 6 es mucho más económico de mantener que un BMW y que un Audi. Y si hablamos de confiabilidad, pues BMW debe de saber que todo es mucho más costoso. Y el Audi también, además de que ya viene con motor turbo en la mayoría de sus versiones. Algo que es todo lo contrario con el Mazda 6, que es un motor un poco más sencillo de mantener. Tengo un Jetta 2008 Trendline, es muy cómodo y confiable, pero el consumo andándolo con aire se baja a 26 kilómetros el promedio. He tenido la intención de colocarle gas, pero no sé si esa opción sea buena para mi Jetta. ¿Qué me aconseja, profe? Bueno, hay varias cosas a considerar y que ya lo hemos hablado en anteriores videos. Ponerle gas vehicular a un auto después de que sea en manos expertas no vas a tener ningún inconveniente y vas a ahorrar más de la mitad de lo que estás en estos momentos gastando para mantener tu Volkswagen Jetta. Pero recuerda que a un auto de por sí le genera mucha depreciación gas natural y ya de por sí vender un Volkswagen Jetta no es que sea tan fácil en nuestra región. Ahora imagínatelo con gas vehicular. Arias Rico 7427. Hola, profe, quiero comprar un cero kilómetros. Estoy entre estas opciones. Kia Picanto Zenit. Es cierto que es muy robable. Un Suzuki Swift Desire. Es cierto que los ensamblan en India. Eso es malo. Y un Nissan March. Varía mucho el costo del seguro. Todo riesgo dependiendo del carro. ¿Cuál es más económico de mantener? Y respaldo. Yo manejo en porcentaje mayor en carretera. Espero su respuesta. ¿Qué costo tiene la asesoría personalizada? Bendiciones. Bueno, profe, hay varias cosas también aquí como siempre. Kia Picanto Zenit. Muy bien. Es cierto que es muy robable. Así es porque viene en versión taxi. Y lo que viene en versión taxi siempre ha sido un cáncer en nuestro país. Porque se los roban para vender esas autopartes en el mercado negro. El Suzuki Swift Desire. Que si eso es malo de que sea ensamblado en la India. Sí, hay algunos países en que la mano de obra es mucho mejor. Y es un poco mejor su ensamble. Pero las marcas tienen presencia en esos países para poder analizar muy bien de qué manera están ensamblando los autos. Que viene de Brasil. Que viene de México. Que viene desde Estados Unidos. Que es francés. Que es japonés. Que es coreano. Que es chino. Que es alemán. Que es de la India. Que es de Checoslovaquia. Que es hecho en Inglaterra. Son muchísimas cosas a considerar. Más bien, cómprate el auto en las mejores condiciones posibles. Y disfruta tu auto. Es una muy buena opción si lo estás considerando por encima del Kia Picanto. Y el Nissan March también es una excelente opción. Y ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones. Ahora, que si varía mucho el costo del seguro de tu riesgo. Sí, depende de muchas variables. Depende en la ciudad en la que estés. O en la que el auto va a rodar más. Depende de tu edad. Depende de tu historial de accidentes. Depende del tipo de auto. Porque la reparabilidad de un auto puede ser más costosa que en otro. Y viceversa. Y para el costo de la asesoría. Escríbeme a este correo. Para todas las personas que necesiten asesoría personalizada directamente conmigo. En donde nos conocemos. En donde charlamos. Y podemos saber exactamente cuál es el auto que necesitas. Si te armo un paquete de dos o tres opciones. Para que compres y elijas tu mejor opción. Estoy entre un Hyundai Veloster 2015 y 2017 Full. O un Mazda 3 Touring Prime. O Touring 2015-2016. Preferiblemente Hashback. Si lo lograra conseguir. El exterior del Hyundai me parece único. Pero el interior del Mazda me gusta más. ¿Qué me recomienda? Profe. Yo te recomendaría un Mazda 3. Porque es un auto mucho más completo. Porque si el Veloster nos diera esas pretensiones que no encontramos en un Mazda 3. Ahí sí te diría. Vete por el Veloster y sé feliz. Pero el Veloster en su configuración 1.6 de 130 caballos. No es muy superior a un Mazda 3. Incluso el Mazda 3. Podrías llegar a lograr algo mejor que en el Veloster. Si estás interesado en el Veloster Turbo. Ahí sí el Mazda 3 no tiene nada que ver. O no tiene nada que hacer. Respecto a un manejo mucho más potente. El Veloster lo hace muy bien. Pero no es un carro tan rápido. Como si lo pudieras llegar a encontrar en un Mazda 3. No por su velocidad. Pero sí por su calidad interior. Incluso por su refinamiento. Por su seguridad. Y también porque tiene una mucho mejor reventa. Jaiberg Gutiérrez. Profe, excelente contenido. Entre el Kia K3 y el Versa. ¿Cuál sería la mejor opción? A mí definitivamente me sigue sin gustar el diseño del Kia K3. Pero simplemente a mí no me gusta. El Versa me parece que es un carro mucho mejor logrado en diseño. No es tan futurista. De pronto puede ser también eso. Que soy una persona demasiado clásica. Acá en la ciudad de Cali. Tuve la fortuna de ser partícipe de la compra de un Nissan Versa 2022. En su versión Advance. Y gracias a Rover en la ciudad de Cali. Que me contrató para poder inspeccionar su auto. Antes de comprarlo. Y es un auto que de verdaderamente me siguió cerrando. Me llamó muchísimo la atención. Se mueve bien. Eso sí, no tiene pretensiones deportivas para nada. Para eso sí ya se encuentran otros carros de esa misma categoría. Que lo hacen mejor. Pero un auto familiar por excelencia. El Nissan Versa sigue liderando esa parte. El Kia K3 por ser algo nuevo. Por ser un auto inmenso. Un auto que en su versión Sedan mide más de 4 metros y medio. Así que le gana en esta ocasión al Nissan Versa. Que se queda por debajo de los 4 metros y medio. Pero si el Kia K3. Eso es lo que te gusta. Por verte diferente. Por ser un carro que apenas llegó en enero de este año a nuestra región. Y que es un carro un poco más futurista. Y un poco más llamativo. Y que viene muy bien equipado. Eso si no lo podemos desconocer. Te puedes inclinar hacia ese auto. Pero me sigo quedando con el Nissan Versa. Agustín Cardona Correa. Hola profe. Me gustaría conocer su opinión de un Fiat 1 modelo 1995. Está en muy buen estado y buena procedencia. Pero el carro está sin traspasos y sin papeles. Lo estoy negociando en 5 millones de pesos. Bueno. Para mí siempre ha sido un inconveniente no poderle hacer traspaso. O no poder ver mi nombre en la tarjeta de propiedad. O la de mi esposa. Eso me parece algo increíble. Así que. Si tú eres ese tipo de personas que no te importa eso. Y que pudieras llegar a carregar en un futuro de pronto. Algún inconveniente. De multas. De embargos. Cualquier otra cosa. Que no puedas defenderte. Sobre si ese auto es tuyo o no. Porque tranquilamente alguien le puede preguntar. ¿Ese carro es tuyo? Sí. Demuéstrame que ese carro es tuyo. Y en la tarjeta de propiedad no aparece tu nombre. Entonces ahí ya poseemos algunos inconvenientes. Pero por 5 millones de pesos. Mientras tú lo pones a punto. O dependiendo de que nunca te pase nada. Porque el carro no haya tenido nada. Simplemente es un riesgo que tú vas a correr. Más bien. Te animo a que te compres un carro. Que no tenga ese tipo de inconvenientes. Y puedas hacer traspaso tranquilamente. Mauricio Valderrama. Hola profe. ¿Cómo vamos? He notado que cuando preguntan sugerencias de compra. Entre 45 y 55 millones. No consideras las gamas del Sandero. Yo tuve una STW 2010. Y la vendía hace un año. Para un tema de inversión. Porque con el carro me fue muy bien. Estoy pensando con ese presupuesto descrito. Arriba. Volver con Sandero. ¿Lo ves como una buena opción? ¿A qué otros vehículos recomiendas? Gracias. Claro profe. Yo recomiendo el Renault Sandero todo el tiempo. Para mí no tanto. Pero para la mayoría de personas que quieren ir a la fija. Con un carro que es relativamente bonito. Ni es el más feo. Ni es el más agradable. Un carro que lo hace de una buena manera. Si así lo podemos llamar. En el espacio interior. Estamos bien. En los acabados. Pues no podemos encontrar o poderle exigir. A un carro que es generalista. Y que es originariamente de Asia. Algo más de refinamiento. Aunque sí mejoró a partir de 2021. Incluso en sus versiones más equipadas. Con apoyabrazos un poquito más blandos. Con regulación en este asiento. Con timón forrado en cuero. Y de hecho que el timón es distinto. Ya no encontramos un poco más de alegría en el interior. Si es así. Te lo recomiendo. Porque ya tuviste una Renault Stevo. Y te diste cuenta. Que es un auto barato de mantener. Que es un auto confiable. En mayor medida. Y que es un auto que lo hace muy bien. Y que no consume muchísimo combustible. Simón Giraldo. Hola profe. Es verdad que el Spark GT sufre de sobrecalentamiento. Me gusta mucho el carro. Pero me dicen que no lo compre por eso. Profe. ¿Quién te dice eso? ¿De dónde sacamos ese tipo de información? Profe. Hay más de 100.000 Spark GTs rodando por la calle en nuestro país. La mayor parte de esos carros están en excelente funcionamiento. Más bien. Intenta comprar un carro en las mejores condiciones posibles. A ese tipo de personas que les pasa eso. Que pudiera llegarle a pasar a cualquier auto sin excepción alguna. No estoy diciendo que no. Pero no simplemente al Spark GT. Todos. Hasta mi carro. El carro que tú tengas en estos momentos. El carro que tenga la mayoría de los suscriptores. Siempre va a haber el problema de recalentamiento. Son partes que tienen móviles. Partes eléctricas. Partes que en cualquier momento. Alguno de esos deja de funcionar. Y el carro se recalentó. Y nada que hacer. Y toca pararlo. Muchas veces prende el testigo de recalentamiento. Cuando. ¿Quién sabe? Hace cuánto tiempo ya el motor estaba pidiendo que lo apagáramos. Son muchas cosas a considerar. Más bien. Cómprate el auto en las mejores condiciones. Deja de escuchar eso. Porque si no. No vamos a terminar comprando nada. Ese tipo de comentarios. Lo que hacen es. Perjudicar a una marca. Perjudicar a un carro. Es cierto que hay unos carros. Que tienen muy mala fama en nuestro país. Y esos carros se consiguen muy baratos. Y es para otro tipo de personas. Un poco más arriesgadas. Más conocedoras. Pero si tú tienes poco conocimiento en el mundo de los autos. Comprate un auto que no tenga problemas. Y en este caso. El Spark GT es uno de esos. Alejandro Rosas. Hola profe. Buenas noches. Quiero comprar mi primer carro. Y tengo 29 millones. ¿Cuál me recomienda? Solo he mirado el Volkswagen Gold 2014. Nunca lo he escuchado hablar del Voyage. Profe. Nunca me he escuchado hablar del Voyage. Porque es el mismo Volkswagen Gold. Simplemente que con más baúl. Y que se vende muchísimo menos que el Volkswagen Gold. Entonces. Si lo quieres. Dale. Estás en todo tu derecho. Ten en cuenta eso sí. Que su espacio interior. Que sus acabados interiores. Y el equipamiento. Nunca ha sido el fuerte del Volkswagen Gold. O Voyage. Profe. Muy buenos videos. Tengo una pregunta. ¿Qué sería mejor? ¿Un Mazda 3 2.0 modelo 2008 con 120 mil kilómetros en 35 millones? ¿O un Renault Fluence Privilege 2013 con 98 mil kilómetros en 32 millones? Partiendo del punto que los dos están en buen estado. ¿Cuál es el mejor carro familiar económico? Y que a futuro presente los menores dolores de cabeza posibles. Bendiciones. Excelente canal. Bueno profe. Son varias cosas a considerar aquí en esta pregunta. Uno. ¿Un Mazda 3 2008 en su primera generación 2.0 en 35 millones de pesos? Demasiado costoso. Demasiado alto. Y que esté en buen estado. No. Yo no quiero que te compres un carro en buen estado. Yo quiero que te compres un carro en excelente estado. Porque por encima de bien está mejor. Por encima de mejor está excelente. Por encima de excelente está magistral. Por encima de magistral está impecable. Está superlativo. Este tipo de carros los puede conseguir. Hemos vivido engañados toda la vida. Y todo el tiempo creyendo que los carros usados son más que esos usados. Y ya se nos volvió normal decir que hay tiene rayones normales por uso. Tiene desgaste normales por uso. Sí. Pero hay unos en los cuales uno puede dejar pasar y considerar. Hay otros que definitivamente no. Si verdaderamente quieres lograr eso. He tenido la oportunidad y he sido partícipe de encontrar muchos carros acá en la ciudad de Cali. En muy buen estado. Y que lo digan varias personas que me han contratado para que en la ciudad de Cali yo les ayude a comprar carros. Y para que vaya y los mire. He tenido mucho trabajo estos últimos días. Porque asimismo personas que han confiado en mí, en mi criterio. Y que hemos podido lograr junto con ellos comprar los autos usados en el mejor estado posible. De lámina, de pintura, interior. Y el peritaje ha salido en un muy buen porcentaje. O en un porcentaje bastante alto. En un estado muy muy aceptable de los carros. Así que son cosas a considerar. Debe de ser bastante exigente y poner bastante el listón alto. Para asimismo conseguir carros en el mejor estado posible. No es para nada fácil. No estoy diciendo que sea fácil. Incluso es bastante tedioso tener que llamar. Tener que estar preguntando. Para la mayoría de personas todos los carros están impecables. Y no les duele una muela. Así como no hay muerto malo. Y para los propietarios todos los carros están impecable estado. Y no les duele una muela. Y eso en la mayoría de ocasiones no es verdad. Así que más bien te animo a que aprendas lo más que puedas. Y si necesitas una asesoría con muchísimo gusto estoy yo aquí. Para poderte ayudar por medio de una asesoría virtual a tomar la mejor decisión de compra. Familia hasta aquí deja todas tus preguntas en la caja de los comentarios. Recuerda suscribirte, darle like, compartir este video, activar la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Y hasta la próxima. Ah y recuerda que tenemos asesoría. Chao. Chao.